Conmemoramos el paso a la inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes, caudillo y héroe patrio, nacido el 7 de febrero de 1785 en la ciudad de Salta y declarado héroe nacional recién el 22 de agosto de 2006. La ley que lleva el número 27.258 incorpora como feriado nacional y día no laborable en todo el territorio de la Nación el 17 de junio de cada año en conmemoración al paso de la inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes modificando el decreto 1584-2010. Su bautismo de fuego fue en el año 1806, durante las invasiones inglesas. Con sólo 21 años de edad, realizó su primera progresa militar sin antecedentes y que generó que se lo recuerde para la posteridad. Al tomar el buque inglés Justina en el Río de la Plata con un grupo de caballería de los soldados de Pueyrredón, quienes aprovecharon la bajada del río y a galope con el agua el encuentro de sus caballos, produjeron la rendición del enemigo. El 7 de noviembre de 1810, en la Batalla de Azupacha, que representó la obtención de los primeros laureles para la independencia de nuestro país, el General Don Martín Miguel de Güemes participó comandando una milicia de voluntarios tarijeños y salterios, marchando hacia un ejército de Valcarce que perdía terreno. En el año 1811, cuando el General Manuel Begrano se hace cargo del Ejército del Norte, desplaza al General Don Martín Miguel de Güemes en la ciudad de Buenos Aires, con la misión de trasladar detenidos desde la ciudad de Córdoba y a la orden de permanecer en la ciudad porteña. Pero posterior a la Batalla de Oyohuma, en el año 1813, el Ejército del Norte se debilita y parten hacia la ciudad de Salta el General Don José de San Martín y el Teniente Coronel Martín Miguel de Güemes, para reencontrarse con su ciudad natal y formar su ejército para iniciar la conocida Guerra Gaucha. A su llegada a la ciudad de Salta, el Caudillo arma su ejército e instruye a civiles en técnicas de combate, formando lo que se conoce como los Infernales de Güemes. Formados por 500 salteños, 200 jujeños y 300 hombres de frontera, quienes librarían múltiples batallas en la frontera norteña hasta lograr hacer retirar de Salta a la avanzada de ejércitos realistas. El 15 de mayo de 1815, es nombrado gobernador de Salta por Cabildo Abierto y en el año 1817, participará en la épica defensa del norte argentino enfrentando con sus Infernales, el ejército realista conformado por más de 4.500 hombres que tenían como destino la invasión de la provincia de Tucumán. En una relación de 2 a 1, aquellos patriotas de Güemes enfrentan a un enemigo mundialmente reconocido que incluso había participado contra las guerras de Napoleón. Los gauchos de Güemes, a pesar de encontrarse en inferioridad numérica y con bajos recursos, demuestran la valentía y adhesión a la causa libertadora patria, expulsando nuevamente del territorio nacional a los invasores mediante reiterados y permanentes ataques. En junio de 1820, el general Don José de San Martín, mientras liberaba el país transandino con el objetivo de liberar posteriormente Perú, nombra a Güemes general en jefe del ejército de reservación sobre el Perú, donde continuó defendiendo nuestra frontera norteña sobre la quebrada de Humahuaca al mando de 4.000 hombres, hecho que mantuvo hasta su último respiro, posterior a ser herido de gravedad por una emboscada realista en la quebrada de la horqueta. Fallece el 17 de junio de 1821, pero no antes de pasar 10 días agónicos durante los cuales impartió órdenes a sus gauchos. El general Don Martín Nivel de Güemes no solo es patrono de la Gendarmería Nacional Argentina, sino que es un pilar en nuestra historia institucional, que debe mantener viva la llama del honor, la contracción y la desinteresada e incansable entrega a nuestra nación. Como gendarmes, nos toca mantener ese legado, enalteciendo los valores patrios y transmitiéndolos a lo largo y a lo ancho de nuestro país, con la convicción de que cada uno de nosotros debe representar la moral y la valentía de aquellos infernales que ofrecieron su vida para defender nuestra patria en los más recónditos límites de la frontera que hoy nosotros tenemos como custodia.